Los prófugos de la justicia estadounidense en Cuba es uno de los temas aún sin respuesta en medio del deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Entre Washington y La Habana, en Miami, algunos académicos dieron sus estimados incluso de cuántos pudieran ser. Mucha gente sacando cuenta, Rolando Nápoles tiene la información completa. Unos 70 estadounidenses fugitivos de la justicia de Estados Unidos estarían prófugos en Cuba, según estimados de participantes en la reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que se celebra en Miami. Hay dos tipos de fugitivos, los que son estadounidenses, que se calculan en sobrepasar 70 por ahí, pero eso es un estimado que ni el FBI confirma, así que es muy difícil decir. Académicos en un panel sobre si Cuba continúa siendo una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y América Latina, dijeron además que se calcula que unos mil ciudadanos cubanos, prófugos de la justicia estadounidense, se habrían fugado a la isla. Y los que son ciudadanos cubanos, que han venido recientemente en las últimas dos décadas, y particularmente en las últimas décadas de Cuba, que se estiman en por lo menos mil, por lo menos mil, que están fugitivos de crímenes federales y crímenes en estado de la Florida. Con el deshielo entre Cuba y Estados Unidos, La Habana aceptó abrir el diálogo con Washington sobre temas policiales y legales, entre ellos la posible entrega de fugitivos de la justicia estadounidense. Cuba no ha renunciado a su antiamericanismo, al apoyo de otros países que son enemigos de los Estados Unidos, como Irán, como Siria, Corea del Norte, son países con los cuales Cuba no solo tiene buenas relaciones, pero coopera. Participantes en este evento sobre qué será lo próximo con Cuba, tras la reanudación de vínculos con Estados Unidos, consideraron que la embajada de la isla en Washington y sus futuros consulados serán nuevos centros para el espionaje cubano. Cuba está interesada en espionaje no solo militar en los Estados Unidos, sino espionaje comercial, de robarse los secretos de varias compañías y vendérselos, regalárselos a los iraníes, a los venezolanos, o a los chinos, o a los rusos, que son los aliados de Cuba. Y el Departamento de Estado ha dicho que, desde el año 2011, Cuba ha enviado al menos a cuatro fugitivos de la justicia estadounidense de vuelta a este país, pero que no eran ciudadanos cubanos. Rolando Nápoles, América Noticias.